1 de la tarde, 4 y 41, si nos escuchan desde la Comunidad Canaria, ganas, teníamos de tener por aquí a Gerardo Ortega, analista jefe de TRIBE. ¿Cómo estás Gerardo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Y cómo estás? Ganas también de estar aquí, porque lo que está pasando esta semana es muy interesante. Eso te iba a decir, cómo estás, después de una semana tan, tan ajetreada, todo en orden en la reacción de los distintos activos e índices a la victoria de Trump. ¿El qué? ¿Todo en orden? Sí, todo sigue igual, porque tenemos, importante en Europa, por lo más he visto que en redes sociales me preguntaban, 18.900 del DAX. Es la misma referencia que venimos comentando estas dos, tres últimas semanas. Mientras estemos por encima, todo es un lateral arriba del todo, ¿de acuerdo? Arriba del todo. No olvidemos que el DAX está en su vida libre, lo más es que el Eurostox no acompaña. Y luego los bancos, SX7 y SX7R, bordeando altos. Pero, primer soporte relativo, 139 para el SX7R, que son los bancos de la Unión Monetaria, para entenderlo. Son euros. Y en Estados Unidos, atentos sobre todo a los semiconductores, porque ya sabemos que los índices tradicionales, S&P 500 y Dow, están en su vida libre. El NASDAQ ya está en su vida libre, el Cien y el Composite, pero el SOX debe andar como un 15%. Y eso no es positivo. Por eso digo que lo razonable es que después de este alza haya algún tipo de flexión de algún tipo, y vamos a ver, pero que es una divergencia de grado mayor. O sea, no es baladí. Y luego hay otro elemento, ya para terminar, y ya lo hemos repasado todo, Bitcoin, claro, su vida libre. Pero Ethereum, o Ethereum, no sé cómo se dice, superar el gap que se dejó, recuerda, el 5 de agosto, con el final del carry trade del yen. No lo ha cerrado todavía, todavía ahí anda. En el momento que lo cierre, es verdad que ahí sí pudiera dar, insuflar aire a Bitcoin, para, de lo que sería el alza, y en el caso de Ethereum, buscar sus saltos. Pues seguiría siendo divergente. Claro, muy interesante y curioso, ¿no?, lo que está pasando en las bolsas. Habrá que estar atento, eso, a índices, destacabas DAX alemán, niveles a considerar, bancos, semis, semiconductores en Estados Unidos y activos cripto. Y las figuras que nos dejan en Bolsa Española, porque vaya movimientos también. A ver cómo despiden la semana, que estamos deseosos de ver los gráficos. Entonces, empezamos con acción, a ver si nos da a tiempo los mayores valores posibles. Pierde un 0,4 o 112,2. Gran Belón, el que nos dejó hace dos semanas. Fíjate en el gráfico diario cómo rompe lo que es el canal. Con lo cual, 1, 2, 3, 4 tangencias tenía aquí. Esto queda atrás, inicio, se confirma la fase de reacción de todo el movimiento alcista. Todo el movimiento alcista, quede claro que estamos hablando del que nace desde los mínimos de en la zona de 95. Los niveles de control me temo que están arriba del todo, en los altos de 123 euros. Y me da la sensación, sobre todo, en DAX de niveles, que vamos a seguir presionando por la parte de abajo. Tengo aquí acciones Iberdrola, que muchas veces nos la dejamos. La vemos, más 0,7, 13,21 y sosteniendo junto a Inditex al Ibex. Sí, pero los niveles de control han caído. También los procesos de subordinación. La caída, la vida semanal es clara, inicia esa fase correctiva. Esto, evidentemente, no es positivo. Esa fase de reacción insistería un poco con lo mismo con lo que hemos comentado del DAX y compañía, porque al final es una cuestión que por simpatía, por correlaciones, podrían caer los mercados. Ojo, siempre con los mínimos de agosto a nivel general como gran referencia de soporte. Gran hueco que nos ha dejado esta semana y poco más. Lo razonable es verlo corregir un poquito más. Acerinox a menos 0,9, 9,38, también muy activo. Muy activo, sí, y sorprendente la vela semanal. Digo sorprendente por lo que había hecho la semana previa, es decir, que había roto soportes de forma nítida. Esta semana lo recupera con mucha fuerza. El gran soporte, el importante, el relevante, desde mi punto de vista, está en esa zona de 7,25, aquí abajo. Había roto un soporte intermedio muy importante y evidentemente lo que hace esta semana es anular o neutralizar esa caída. Sea como sea, a mí no me atrae en exceso. Piensa que estamos también bordeando lo que son máximos que vienen desde 2007 con el dividendo ajustado. ¿Cómo le ha ido la semana a ACS? ¿La termina mal en mínimos del día? 42,98. Bueno, primera vela que cierra bordajo los mínimos de la zona previa, inicia fase de reacción, al margen de que esté en un proceso de subida libre. Un poco como todo el mercado, en fase de reacción. Entre las turísticas AENA más 0,6, 199,30. Si nos interesa, Amadeus, 68 euros clavados. Bueno, pues pegados a altos. Fíjate, estamos viendo un gráfico mensual, esa zona de los 58,10 más o menos. Bueno, hay 58, no, 68. Es decir, al margen de que, fíjate, mantiene bien la directriz alcista, todo esto es un gran lateral, pero por el tiempo que lleva, al margen de todo, yo preferiría estar, si vengo largo, fuera a la mitad y el resto simplemente mantener y dejándolo holgura por la parte de abajo, porque la zona de soporte está un tanto alejada de la zona 51. Ayer nos hablaban de reacción quizá exagerada pelín de ArcelorMittal a resultados a 24,10. Bancos, a que les tenemos ganas. Pues nada. Que mucho se ha hablado, que si México, que si... más recortes de tipos de interés en Europa, pero y lo técnico. Sí, lo técnico pues es exactamente lo mismo, porque al final yo te diría, ahora se habla sobre todo, por ejemplo, en BBVA del peso mexicano y la llegada de Donald Trump. Bueno, ¿y qué pasa con la lira turca? Hace no mucho... Es decir, siempre tenemos un argumento para todo el relato, ¿no? Lo que hicimos muchas veces. Sea como sea, yo no me salgo de mi discurso. Es decir, BBVA ha roto máximos que son los altos de la crisis subprime. También, fíjate, en finales de 2007 estamos hablando de un lateral de unos 20 años. Digo un lateral porque esto, aunque venga de 2007, todo el lateral viene desde el año 98. No lo ha hecho Santander. La divergencia es nítida. ¿Qué es lo que ocurre? De los dos, ¿con quién yo estaría? Yo estaría con Banco Santander porque es donde tengo el stop, en esa zona de 3,80. Así que, en reacción, si quieres seguir ajustando, pues que siga. Y tengo que estar en Santander y no en BBVA porque no sería descartable que BBVA perdiera los mínimos en 8,45, pero en clara divergencia con el Banco Santander. ¿Y del resto? ¿Alguno destacamos? No, están todos más o menos igual. ¿Mismo perfil? Sí, mismo perfil. Los mínimos de agosto como referencia general para todos. En el caso de Banquita, mira, la tengo en pantalla 6,85 euros. En el caso de Sabadell, que también la tengo en pantalla, pues 1,67 es lo mismo. A ver, otros activos como Celnex, perfil de empresas que miran con atención, evolución, por ejemplo, en bonos, que ahí también está la cosa calentita. La empresa de Torres, 5 céntimos por encima de los 33. Bueno, pues llevábamos, sí que hay aquí, 7 semanas más o menos ajustando, pues estamos en ello. Seguimos en ello, la fase de reacción, bandas de medias móviles y directriz alcista. Bueno, si quiere darse la vuelta, pues más o menos tendría que ser aquí, en los mínimos que hemos visto, en 32,10 euros. Fíjate que además coincide con el 61,8,66% del último tramartista. Bueno, pues hoy lo que hace es una vela, en principio, que invita a pensar que podría haber algún tipo de rebote. Pero esto, si lo vemos en los plazos también un poquito más, lo vemos en su contexto general, todo esto es un lateral. Saltito. Compañía de distribución logista, 29,04 más 0,41. Muy activa también en los consultorios, que muchos nos han preguntado. Pues normal, porque está en su vida libre, sin más. Por eso es normal, de todo, que lo viene una semana complicada, sobre todo en Europa, máximos de todos los tiempos. Bueno, pues eso, control en 28. Corporación Nacional de Energías Renovables, más 1,4, 18,58. Volvemos a la E, con las utilities, a Verena Gas, más 0,4, 12,65. Yo creo que todo esto es un gran triángulo. Fíjate, si vemos un gran lateral. Bueno, esto viene desde el 2015, insisto, dividiendo, ajustado, escala semilocalíptica, fíjate, el lateral, como se ve, esto es un gráfico mensual. Y al margen de eso, o junto a eso, añadiría, mi impresión es que estamos, una figura, una gran figura triangular, con Verticer, fíjate, aquí, en las líneas negras por arriba, decreciente, por abajo, ascendente. Punto, si estamos, pues lo mismo que subíamos hace, pues, unas cuantas semanas, ahora caemos, pero seguimos en la misma. Entendez, allá vimos antes, Iberdrola, 19,30. Infraestructuras ferroviales, nos la saltamos. Ha subido un 0,28, 36 euros. Si paramos en piscinas, a Fluidra, nos damos el baño, 24,38. Pues nada, sigue en ese proceso alcista y tiene control en la zona de 23 euros. Es un mantener. Buenas sensaciones. Lo son también en Grifols, con el 4%, velita de hoy, 11,13. Bueno, la vela que saca, en principio, rompe zona de resistencias. Esa dilatación que tenía en 1080, que es lo que pasa, que es muy puñetera. O sea, esto lo ha hecho varias veces. Lo positivo, Javier, es que todo lo relativo a lo que venía haciendo Gotham Research, bueno, pues, el título está soportado. Y lo que hace es adentrarse en ese enorme gap, ¿no? Pero bueno, quiere decir que el que se lo crea y el que, en fin, estas cosas, control por abajo en 10,20. Esto es lo que sí nos dice el gráfico. A ver, los dos siguientes, que no nos dan guerra. Ahora, Indra, más 0,6, 16,53. Bueno, pues, sigue débil. Ajustándose a la baja, habíamos comentado que había saltado la primera resistencia relativa, pero que no tiraba. Y no tiraba, y siempre por debajo del último gap. No sé si fue presentación de resultados, algún profit-born, alguna cosa de ese tipo. Y sigue en esa fase de reacción. Así que, visto lo visto, al margen de que sabemos que es un título que está en su vida libre, y estas cosas, pero ahora está en esa fase, fíjate, no de ahora, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, llevamos seis meses. Así que, bueno, olvidarlo. ¿En qué fase está Inditex sosteniendo hoy a IBEX 52 redondos? Bueno, pues en la fase de tomar decisiones, al margen de esa donación de 100 millones de euros y haber eliminado a EY, ¿no? Como, fíjate, Amancio está tomando decisiones y su compañía va a viento en popa. Nada, es un mantener. Fíjate, el que tenga capacidad y se lo crea, yo lo que le diría, atento a esta zona, estos mínimos de 51 euros más o menos, como niveles de control, esto sí, al cierre de vela mensual. Esto es lo duro, ¿vale? Semana tras semana los... Los vamos subiendo, claro. Ahora se ha subido mucho. Está en 51. El problema, pues eso, que está un tanto alejado. Lo que hay es que eso exige, insisto, un cierre en vela mensual. Porque yo no puedo decir, aquí no nos ha hecho nada. Esto sigue siendo un mantener. Y yo creo que merece la pena el señor que va en tendencia, el inversor, mantenerse y no preocuparse. Olvidarse un poquito de los plazos cortos. Que hace nada. Esos niveles estaban sobre los 31, me acuerdo, hace unos meses, poquitos. Inmobiliaria Colonial, 5,48. A ver, IAG, 7,3. La subida de hoy, ¿cómo nos deja la aerolínea? 2,81. Bueno, pues ha hecho lo más positivo, volando, despegando. Vamos a ver si el despeje, o sea, el despeje que ha hecho ahora mantiene velocidad crucero. Porque fíjate que hace una cosa que cierra el gap que nos dejó con la crisis del COVID. Dejaba un gran hueco. Por fin lo ha cerrado. Muchos valores ya hacían esto meses atrás, ¿no? ¿Esto qué es lo que nos dice? Que teóricamente va a seguir subiendo. Así es, claro. Es decir, el que quiera subirse, el momento, claro, ahora por fin deja atrás esta resistencia. En 2,45 o algo así. Así que si hay reacciones, yo creo que se puede tomar. Roby, nos interesa menos 1,7, 64,60 que la frena. ¿Qué la puede frenar? ¿Qué la puede frenar? ¿Cuándo cae? Ahora nada, pues la caída nos ha dejado un enorme hueco. Fíjate que esto había girado a lanza, tenía una pequeña figura aquí de doble suelo, rompe resistencia, absolutamente todo. Pero lo que pasa es que este hueco, esto pasa en el mercado. A veces hay vueltas en nube y a veces hay estos enormes gaps. Bueno, en Estados Unidos es bastante habitual. Estamos en época de presentación de resultados y no son huecos, son boquetes. Aquí mucho me temo que nada, con el hueco que ha dejado y la caída, pues dejarlo caer. La caída hoy en Repsol, 2,75, 11,49. Un segundito que la tengo. Que hemos dado un buen salto. Sí. Hemos saltado el boquete. Nada, hemos saltado el boquete. Repsol. Sí, tiene resistencia importante en la zona de los 12 euros. Fíjate que habíamos dicho, yo me acuerdo de un consultorio hace un par de semanas, ¿no? Decíamos, porque alguien que quería tomar y después del velón que nos había dejado el día 31 de lo que decíamos, bueno, o vender. Sí. O tomar un corte, eso sí. O sea, ya estaba sobre los 14, creo. No, 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 no. Es el velón que tenemos en pantalla y la vela es la del 31, pues ha rebotado hasta los niveles de control que decíamos, donde tenía el stop, la zona de 12, y se vuelve a lanzar hacia abajo. La estrategia es la misma. Es más, ahora mismo sí podemos decir, por encima de 12 tendría un doble suelo. Con lo cual, esto sigue apuntando hacia abajo, porque además lleva seis meses cayendo o siete meses, ¿no? También fíjate el gráfico en eso. SACIR pierde moderadamente 2,95 subidas en Solaria del 4, 9,70 y Telefónica. O sea, ¿cómo nos queda? 4,20. Bueno, pues semana... Semana de resultados. Sí, sí, semana dura. Aquí la única cuestión es esa vela que nos pasaba de pantalla, ¿de acuerdo? Con 3,99 que decíamos, 3,98 los niveles de control. Pues es la zona que hay que mantener y hay que respetar. No hay mucho más, ¿no? Pero yo sigo confiando en ello. Y Unicahan, el euro con 17 ha terminado el viernes, perdiendo un 1,93%. Estaba viendo a ver ese P500 y despedimos con él en los 6.000 puntos. Está en 5,998. Tiene tiempo por delante. Tiene tiempo, efectivamente, sí. Y lo más importante, una cosa, decir para... Bueno, respetado el SP500, perdón, el DAX, la zona de los 18,900. Comentar y señalar que todos los gráficos, el vídeo también, el audio... Mañana en GerardoOrtega.es a partir de las 10 de la mañana. Todos los gráficos los pueden ampliar. Buen fin de semana, Gerardo. Fuerte abrazo. Hasta la próxima semana. Dos puntitos le faltan a SP500 para redondear a los 6.000, 44.000. Ahí se suele fijar mucho más en el DAO, la presidente electo de Estados Unidos. Semana de mucha actualidad a la que ponemos ya el finiquito. En cierre de mercados volveremos con más asuntos que duda. Acabe el lunes. Estaremos de vuelta, como siempre, a las 3 de la tarde. Que pasen buen fin de semana. Adiós.